Bueno, vamos a estar escuchando un poco de música de parte de los hermanos y hermanas que van a estar componiendo y mostrando sus composiciones. Ellos son Ayú y bueno, esperemos que en esta tarde en la que nos estamos manifestando y movilizando por el agua y por la vida, la música sea una de las herramientas que une a nuestra fuerza. Así que, se estén muy buenos y vamos, chau. ¡Gracias! ¡Bailante y pa' atrás! 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 Mueve los hombros, mueve los hombros, así, mueve los hombros, así, así, así. Saca los manos, saca los pies, saca las caderas y te debes aprender. Saca los manos, saca los pies, saca las caderas y te debes aprender. Saca los manos, saca los pies, saca las caderas y te debes aprender. Saca los manos, saca los pies, saca las caderas y te debes aprender. Saca los manos, saca los pies, saca las caderas y te debes aprender. Saca los manos, saca las caderas y te debes aprender. Saca los manos, saca las caderas y te debes aprender. Saca los manos, saca las caderas y te debes aprender. Saca los manos, saca las caderas y te debes aprender. Saca los manos, saca las caderas y te debes aprender. Saca los manos, saca las caderas y te debes aprender. Saca los manos, saca las caderas y te debes aprender. Saca los manos, saca las caderas y te debes aprender. Saca los manos, saca las caderas y te debes aprender. Saca los manos, saca las caderas y te debes aprender. Saca los manos, saca las caderas y te debes aprender. Y bueno, vamos a seguir con una canción de Noepuchi que se llama Mapu que dice De la tierra nacen las raíces como desde el vientre y la mujer mapuche la vida el huinka tiene miedo de nuestro origen mapuche y nosotros nos seguimos levantando y la mujer mapuche la vida y la mujer mapuche la vida y la mujer mapuche la vida No tengo tiempo para esperar que tu conciencia caiga en cuenta de lo que pasa ahí afuera Si bien adentro te sientes bien, bien, quédate allá adentro pero te abierto que no vuelve Que es una rueda, hoy estás arriba, mañana estás afuera, te vestí con el joven Cuando te toquen el bolsillo, cuando te toquen el trabajo, cuando te toquen un hijo Cuando te toquen es siempre que no te pierdas el paso del poder Ahí vas a verte con la cuenta y te digo que tengo corazón, sensibilidad, un poco de razón Que no le siga a nadie, que cante más o menos bien, a un metro del micrófono me vea más de cien Eso me quiero y me queda que no me esfuerzo a escribir cuando no tenga nada que decir No tengo tiempo para comprar los encerrado sino también, que tenemos que verran Eso me quiero y me信jo, cuando te every día Día cuando te changes en cuenta Jegujerí va al que la vida ¡Gracias! 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 El 22 de Julio, un día como hoy, Atahualpa Martínez Binalla estaría cumpliendo años. Y lamentablemente no lo tenemos, pero quienes fueron los cobardes asesinos de ATA, creo que nunca se imaginaron que se multiplicaban un montón de cosas buenas también. Así que, ojalá se haga justicia, pero también sigamos apuntando la multiplicación de amor que fue esa lamentable muerte. ¡Ata Huércala! ¡Ata Huércala! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Gracias! 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 No es un cuento, pasó acá Jalen, ata nunca más Más del siglo que camina Que no se caen, que no se caen de la memoria Que no se solan, la fuerza es la verdad Que no se caen, que no se caen de la memoria Que no se solan, la fuerza es la verdad Que no se caen, que no se caen de la memoria Que no se solan, la fuerza es la verdad Que no se caen, que no se caen de la memoria Que no se solan, la fuerza es la verdad Que no se caen, que no se caen de la memoria Que no se caen de la memoria